Por más que le pongan trampa y lo quieran combatir el pata bolsa es un bicho que nunca se va a extinguir he visto un bicho de esos escapar de un conventillo con los zapatos en la mano disparando en calzoncillo y mi vecino me comenta nosotros estamos salvados acá en el barrio no hay ñuno porque estamos vacunados y mi vecino me comenta está muy equivocado acá en el barrio no hay ñuno pero viene de otro lado tenga cuidado compañero que por ese desgraciado cuando andes por la calle te van a gritar ¡Golgao!